La Universidad San Ignacio de Loyola, desde hace un tiempo, se propuso promover productos peruanos de alto contenido nutricional. Lo hicimos convencidos de que nuestro país es una potencia cultural y gastronómica que tiene como base su enorme riqueza en agrobiodiversidad. Así, en la ciudad de Miami, chefs, ingenieros, autoridades de la Universidad San Ignacio de Loyola, junto a un equipo de San Ignacio University, liderados por nuestro presidente fundador, Raúl Díez Canseco Terry, nos propusimos desplegar el más grande esfuerzo que diera testimonio al mundo de un nuevo récord Guinness, preparar el plato de ensalada de quinoa más grande del mundo. La tarde son casi 24 horas de trabajo continuo. Y es por todo ello que me da un inmenso placer apreciar que desde hoy, el nuevo récord mundial Guinness para la mayor ensalada de quinoa del mundo. Se establece con 716 kilos de salida. ¡Bien! 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 Este es uno de los mejor organizados récords que he visto nunca. Estaba muy bien planeado desde el primer momento. Ha salido todo tan bien, con más de 216 kilos de exceso, de sobra, sobre lo que era el récord a batir. Se ha superado, se ha batido y así podemos decir con toda claridad y con el 100% de seguridad que esta ensalada de quinoa que tenemos a nuestras espaldas es la mayor que se ha hecho en la historia. Un año después, el reto se trasladó a la ciudad blanca de Arequipa para poner en valor uno de los ingredientes más típicos de la gastronomía arequipeña, el rocoto. El nuevo reto fue preparar el plato de rocotos rellenos más grande del mundo. La organización movilizó a más de 100 personas y se utilizó 2.800 unidades de rocoto, 500 kilos de carne, 320 kilos de cebolla y 400 unidades de huevo. 20 horas después, en la Plaza de Armas, junto a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en un ambiente de fiesta y algarabía, el pueblo arequipeño fue testigo de la sincronización del proceso de preparar, hornear y servir el plato de rocotos rellenos más grande del mundo. Con la colaboración de chefs, ingenieros, estudiantes y personas capacitadas en la preparación de cada etapa de los rocotos rellenos, se pone en vista mundial esta ciudad blanca y, utilizando las palabras del fundador y presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, podrán decir que este intento de récord dará la vuelta al mundo como un plato bandera de la ciudad de Arequipa. Después de verificar con una persona experta en pesos y medidas, ustedes adquirieron una suma de 542,725 kilogramos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar esas palabras! Así que nada más tengo que felicitarlos, porque el día de hoy, 27 de noviembre de 2016, Arequipa, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Municipalidad Provincial de Arequipa, han ingresado a nuestra familia del Guinness World Records y son oficialmente asombrosos. ¡¡Récord Guinness! ¡Pato de rocoto relleno más grande del mundo! ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo! ¡Viva! 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 Esta vez la sede de la hazaña sería la heroica ciudad de Tacna, ciudad donde nace nuestro país y en donde la Universidad San Ignacio de Loyola, junto a la Municipalidad Provincial de Tacna, nos propusimos obtener un tercer lauro para el Perú, preparar la ensalada de aceitunas más grande del mundo. Es así como este fruto de gran valor nutricional, cultivado entre los 25 y 800 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Tacna y Jorge Basadre, fueron puestos a disposición de conseguir un tercer récord para el Perú. El día fijado, 12 de noviembre del 2017, día que tras una ardua jornada de trabajo entre coordinaciones y preparación en el Parque Perú, autoridades de la Municipalidad y todo el pueblo tacneño pudieron comprobar cómo los 250 kilos de aceitunas despepitadas fueron combinados con otros insumos e ingredientes para hacer un total de 789 kilos de ensalada, pesaje que luego de la evaluación de la jueza oficial, nos valió el tercer récord Guinness. Después de verificar el pesaje, obtuvimos una cantidad de 50.3%, por tanto los felicito y el día de hoy han obtenido el récord para la ensalada de aceitunas más grande. ¡Que se escuchen las manos arriba Tacna! ¡Cresura Puerta Rejil! ¡Rejil! ¡Fuerte las palmas! Hacemos entonces la entrega oficial y damos la bienvenida a nuestra enorme familia, al señor Raúl Díez Canseco, en representación de la Universidad de San Ignacio de Loyola, y al señor Luis Ramón Torres Robledo, en representación de la Municipalidad Provincial de Tacna. ¡Fuerte las palmas! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva Perú! Queda demostrado que juntos todo lo podemos Que cuando unimos experiencia, entusiasmo y juventud No hay reto que no podamos cumplir Gracias a todos los que aportaron su tiempo y esfuerzo para conseguir esta nueva hazaña Este nuevo récord para nuestro país Estamos consiguiendo tres récord Guinness Liderados por la Universidad San Ignacio de Loyola Que están poniendo al Perú y su magnífica variedad de insumos e ingredientes De gran valor nutricional en los ojos del mundo Y si lo logramos en Miami, Arequipa y Tacna Que no quede la menor duda que pronto volveremos Porque en Lausil, además de formar emprendedores Somos reconocidos también como la Universidad de los Récords Guinness